Como alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada, he acordado el cese de manera cautelar del concejal Pedro Muñoz de todas sus responsabilidades en el equipo de gobierno. No soy juez, no soy policía y la policía, los jueces, habrán de hacer su trabajo y determinar las responsabilidades judiciales a que, en su caso, haya lugar. Pero sí que han ocurrido unos hechos graves que se han de investigar, que pueden tener que ver con algo tan dramático como es la violencia de género y, como alcalde, he de intentar que una actuación que, si se ha producido, es execrable en el ámbito privado, no pueda emponzoñar la vida política municipal. En ese sentido, de manera cautelar, he decidido el cese en todas sus responsabilidades y será sustituido por el concejal Iván Alonso de Coalición por el Bierzo. Esta decisión es plenamente apoyada por los tres partidos que integramos el equipo de gobierno. Partido Socialista Obrero Español, Coalición por el Bierzo y Podemos Ponferrada.